Y nada, y deciros que es el más equilibrado del equipo, por eso es el team leader. Y bueno, es un poco el que cuando cunde el pánico y todo empieza a ir mal, es el que nos pone orden y nos tranquiliza y lo soluciona. Así que nada, aquí le tenéis el presentador de verdad. Vale, muchas gracias Patri. La verdad es que es un gustazo el tener un equipazo como el que está aquí organizando la WordCamp, es una de las cosas bonitas de esto, la verdad. Las relaciones con la gente y poder trabajar, todos estamos ahí de forma desinteresada y bueno, te llevas eso, ¿no? Bueno, presenta a Fernando Tellado, que yo creo que no hace falta presentación. ¿Hay alguien que no conozca a Fernando Tellado? Muy bien. Bueno, pues él es el culpable, como se define, es el culpable de Ayuda WordPress, AyudaWP.com, ¿vale? Y estábamos hablando antes, yo lo conozco desde el año 2007, o sea, hace dos añitos ya, cuando le dieron el premio Bitácoras en el evento blog de Blog Revelación. Estaba empezando con Ayuda WordPress y luego me decía que quitaron ese premio, que te lo dieron a ti y ya no se lo dieron a nadie más, ¿no? Eso es incunable. Exacto. Totalmente. También es brand ambassador de SiteGround y bueno, pues nos va a contar cositas interesantes sobre WebConfig. A ver, que se me ocurre. Venga, pues un fuerte aplauso para Fernando, por favor. Gracias. Bueno. Vamos. 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 Perdóname, pero es que claro, venimos a hablar de bloques y esas cosas, no había que hacer. Bueno, además, habéis tenido, los afortunados que lleváis aquí un rato, habéis tenido a los dos tíos que mejor les sienta la camiseta de WordPress. ¿Es ahí o no es ahí? Bueno, vamos a ver. Yo llevo avisando toda la semana, ¿vale? Pero, o sea, toda la semana es toda la semana. Que os mandaba tarea. ¿Quién se ha leído lo que yo mandé que había que leerse por Twitter? Vale. Porque yo tengo un problema, o sea, de lo que yo voy a hablar hoy, está todo en Internet. O sea, si haces una búsqueda de WebConfig, está todo en Internet. Entonces, yo como, como, yo os tengo que contar algo para que os merezca la pena, pues estar aquí pasando calor un sábado en vez de estar en la playa, esas cosas, ¿no? O escuchando a Wendy en la otra sala, que es una tía súper interesante y súper maja, que estáis a tiempo. ¿Vale? Yo, el que avisa en los seguidores. Y yo os mandé tarea, ¿vale? Os mandé tarea a leer estos dos artículos del blog mío. ¿Vale? Fijaros que es, uno habla del WPConfig y el otro de las constantes de WordPress, que es de lo que se compone. El WPConfig.php este. O sea, y fijaros que hay uno de los artículos que se llama todo lo que querías saber de WPConfig. Y entonces, ¿qué hacéis aquí? Si, o sea, era eso. Si yo mi objetivo de hoy era que vierais la charla de Wendy. O sea, no que estuvierais aquí. Y, pero lo habéis leído cuatro, que ya podéis ir. Los demás os quedáis para examen. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy entonces con esto. Porque os quiero contar, en principio, qué es básicamente esto del WPConfig. ¿Vale? Esto lo sabéis ya, ¿no? Es el archivo principal de configuración de WordPress. ¿Hasta ahí bien? Si alguien no se queda atascado, que levante la mano. ¿Por allí bien también? Vale. Vale, Alejandro también. Bien, siguiente, que se me olvida. Ah, sin el WPConfig, WordPress no arranca. O sea, que algo de importancia tiene. ¿De acuerdo? Pero es que, además, es como se conecta con la base de datos. Sabéis, sabéis que esto es un evento de Internet, ¿no? Correcto. Es de Internet, ¿verdad, Patricio? Eso, de Internet. ¿En qué Internet estamos ahora? Ahora que estamos, ¿en la web 1.0, 2.0 o en la 3.0? ¿Quién no sabe contestar? ¿La 3, la 2? ¿La 3? Nada, error. La 4.0, dicen aquí. Premio para el caballero. Pásenle un perrito piloto de esos de Dina Hosting o de alguien. ¿Vale? Vamos a ver. No, ahora mismo estamos en la web 2.0. Aunque os digan la 3.0, están solamente Google y los anunciantes, que son los únicos que manejan ahora mismo la web inteligente, no esta que nos persigue. Los anuncios de Amazon, esta web que aprende de nosotros. El resto, estamos en la web 2.0. Normalmente, ¿a qué dedicáis el tiempo, al cabo del día, en Internet? A tuitear, ¿no? A facebookear, instagramear, hacer cosas de Millennial, siendo como soy la mayoría, no soy Millennial. Ahí lo dejo. ¿Vale? Lo único que podéis hacer de, no siendo Millennial y que sea web 2.0 y que no quedéis raros, es escribir en blogs WordPress a ser posible. ¿Vale? Entonces, para almacenar esto, la web 2.0 son bases de datos. Entonces, WordPress, sabéis que almacena toda la información en la base de datos. No se guardan archivos de texto. Pues para eso sirve el wp-config. De momento, bien, ¿no? Y, por último, este archivo suele estar en el directorio RAID donde se instala WordPress. ¿Bien? Si al examen le vais a pasar todo, yo estoy seguro de ello. Luego hay preguntas un poco más difíciles, pero estas son fáciles. Bien. Este ya lo he dicho. Siguiente. Si funciona el mando. ¿O no funciona? Me lo he cargado. No pasa nada. Le doy al intro. Bueno, os presento al activo wp-config en todo su esplendor. Precioso, ¿no? ¿Qué es? Fijaros lo que es. ¿Cómo empieza? ¿Qué es PHP? ¿De aquí quién no sabe PHP? ¿Quién no sabe PHP? Os podéis ir. ¿Vale? Bueno, porque, a ver, es todo esto. Si está hecho de PHP, es código PHP, a la gente que se le hace bola esto del PHP, pues, normalmente, diría, esto no es la mía. Hay una charla de Wendy buenísima. Es en inglés, pero se le entiende todo. Es un encanto de muchacha, de verdad, ¿eh? O sea, es genial. Bueno, los que os quedéis, tenéis que saber qué se compone normalmente de una cosa que se llama las constantes. Las constantes, ¿de acuerdo? Las constantes, es una cosa muy bonita. Yo, por ejemplo, tengo un artículo, el que os he mandado de tarea, donde están las constantes. Y son un montón, que la teníais que traer ya estudiadas, ¿vale? Y el que no se haya ido ya, está a tiempo. ¿Vale? Veo que la gente, eso es muy valiente. Estáis preparados por una invasión zombie. Con lo cual, ya me animo. Ya podéis cerrar la puerta. Ya no va nadie. ¿Vale? Venga, ¿qué es básicamente cómo se trabaja en el config? ¿De qué está compuesto? Normalmente, lo que vais a encontrar va a ser algo como esto. Vais a definir una constante que va a tener un valor. ¿Quién de aquí ha modificado algo alguna vez en www.confis.php? ¿Qué haces aquí? ¿Cuántos que no? Bien, los demás son unos cobardes y otros unos valientes. Normalmente esto, esta charla es para vosotros, por supuesto. Es lo que tenéis que hacer. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja esto? Primero, conociendo las que ya os vais a encontrar. ¿Qué os vais a encontrar normalmente? La primera, una constante, que es the name, donde le decimos el nombre del usuario de la base de datos. La siguiente, le tenemos que decir cómo se llama el usuario con el que se entra en esa base de datos. El siguiente, con qué contraseña se entra. Y también le vamos a decir dónde está esa base de datos. Esto del localhost casi siempre va a ser así. Estamos diciendo que está en el servidor local donde está nuestra web. Habrá casos donde esto no sea así. Alguien dirá, es que yo tengo un one and one o un two and two o un ionos y en mi caso no puedo poner localhost. Esto normalmente es en empresas de hosting que tienen como granja de bases de datos y entonces pues tienen que asignar distintas direcciones y demás. Luego os contaré un truco para, si no podemos adivinarnos, no lo dicen, para saltarnos un poco esta regla. Pero igual que se dice en la asistente de instalación de WordPress, el 99% de los casos casi siempre va a ser localhost, que es lo más habitual y lo que vais a encontrar. Y con esto ya se conectaría WordPress a nuestra base de datos. Con eso ya entra. Una, no es una constante, un elemento al que vais a encontrar que normalmente se salta esta regla de definir una constante y definir su valor. Que es donde especificamos la tabla de la base de datos. Casi con la diapositiva no hay que explicar cómo se rellena. Cualquier cosa menos wp-bajo, porque ya sabéis que a los hackers cuanto menos información les demos, muchísimo mejor. ¿Vale? ¿Esto ya funciona? Ah, mira, ya funciona. La había hecho algo malo. Bueno. Y esto es algo que tenéis que tener siempre en cuenta. Cuando os encontréis esta línea en el archivo wp-config, ¿qué significa? Pues me dice no. Deja de editar. Ya. ¿Vale? Solamente se puede saltar esta regla. ¿Quién? También los plugins de caché y a veces las empresas de hosting. Os lo podéis encontrar. ¿De acuerdo? Pero lo ideal es que siempre que hagáis modificaciones se mantengan siempre por encima de esta línea que está puesta ahí para algo. Es una manera de enganchar con el pato de Nilo que salía también en su charla y no sabía cómo contarlo. ¿Ya me he vuelto a cargar el bicho este? Ah, no. Vale. Y ahora os quiero contar una serie de trucos. No os voy a contar todos. Están ahí, los podéis ver y documentar. Pero sí que os quiero comentar algunos truquitos para wp-config que os pueden ser útiles en vuestro día a día. Sobre todo para aquellos que yo entiendo que es bastante fácil tocarlo. Habéis visto que es súper fácil. Simplemente defines una constante y su valor. Las listas están por ahí. Y hay que aprender un poco en qué ocasiones se utilizan y en qué ocasiones no se utilizan y para qué sirven. Entonces, os quiero comentar algunas, por ejemplo, en relación de seguridad. Y es posible que estéis utilizando algunos plugins que no sé. Estoy pelea con esto yo hoy. ¿Vale? Utilizamos muchas veces plugins de seguridad, de cachet, de muchas cosas que igual no nos podríamos evitar. Entonces, pues igual os podéis evitar algunos de estos plugins con cosas de wp-config. ¿Vale? O sea, es que me quiero ir para allá, pero no me deja. ¿Vale? Pero háganme. Bueno, otra cosa que vais a encontrar normalmente. Ahora va a saltar tres seguidas. Va a ser las claves estas de seguridad. Los tokens estos de seguridad. ¿Esto sabéis para qué sirve? Mira, ¿quién sabe para qué sirve esto? Ahora tenía que preguntar. Vale. Esto cumple dos funciones. Cumple dos funciones. Primero, genera una cookie de sesión de los usuarios. Y segundo, lo que hace es cifrar las contraseñas de los usuarios que están logueados. Esto es una medida de seguridad bastante potente. No tener definidas unas claves de seguridad es una vulnerabilidad bastante gorda. En el mismo wp-config os sale esa URL donde podéis generar claves aleatorias y es solamente copiar y pegar. Otro truco, por ejemplo, con estas cajitas, con esta cajita, con este montón de líneas que se podéis hacer, es cambiarlas y lo que hacéis es automáticamente echáis de la sesión a todos los usuarios que estén conectados. Por ejemplo, te han hackeado algún usuario, ha escalado permisos dentro de tu web, llegas al wp-config si todavía no te han hackeado, borras las salt cookies y todas estas, le pones unas nuevas y automáticamente los echas de la sesión. Es el momento de aprovechar y meter alguna medida de seguridad, borrar todos esos usuarios o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero sobre todo por el hecho de que cifra las contraseñas y de que guarda cookies de sesión, es una medida de seguridad imprescindible. Lo digo porque me encuentro muchas instalaciones de WordPress que no tienen definidas unas cookies de este tipo, unas salt cookies. Bien, ¿vale? Estoy con una inseguridad con el bicho. Vale, otro. Normalmente, se suele decir, a día de hoy, yo creo que casi nadie tiene una web que no tenga un certificado SSL. Pero no siempre, en todas las ocasiones, es obligatorio tener un certificado. Y no siempre tenemos que tener todo bajo protocolo seguro. ¿Quién de aquí tiene una impresora? ¿Nadie tiene esa impresora? Ah, vale, tenéis impresora. Las impresoras, normalmente, os comunicáis con ellas y os suelen dar muchas veces avisos de seguridad, el navegador, de que no estáis comunicándoos con ella en un protocolo seguro. Bien, no es la única situación. Por ejemplo, ¿quién se dedica aquí a la robótica? ¿Hay alguien que se dedica a la robótica? ¿O que tenga nociones de robótica? En robótica hay muchas veces que no se utiliza el protocolo HTTPS a propósito para comunicarse con los dispositivos, porque o bien no está preparado alguno de los elementos del dispositivo, o no está preparado el software para comunicarte con el dispositivo. O sea, no siempre vamos a necesitar un certificado SSL en toda nuestra web. No siempre va a ser obligatorio. No pensemos solamente en webs al uso. Hay ocasiones donde igual solo necesitamos... No sé qué ha pasado. Estoy peleado hoy con esto, ¿eh? Lo voy a abandonar definitivamente. No pasa nada, ¿eh? Los Mac se rompen también. Vale. Y ahí. ¿Con esto qué es lo que hacemos? La primera línea estamos forzando a que la conexión en la pantalla de acceso de WordPress sea segura, sea bajo HTTPS, y en la segunda línea estamos definiendo que todos nuestros movimientos a gestiones de administración dentro de wp-admin sea con conexión HTTPS, aunque no tengamos cargado el HTTPS por defecto en toda nuestra web. Puede ser que haya páginas que no queramos en HTTPS, pero con eso estamos forzando. Por supuesto, igual que en todo, esto no es magia. Si no tenéis instalado un certificado SSL, no va a funcionar. ¿Vale? Primero hay que instalar el certificado SSL. No llegáis ahora y dice, Fernando, no me funciona, no me deja entrar. Claro. Le está diciendo que por narices entre por SSL y no tenéis un certificado. Acordad de ese pequeño detalle. ¿Vale? Bueno, alguna cosilla más. Con el dedo siempre va. Esto es una medida de seguridad básica que deberíais implementar. Hace dos días escribí un artículo sobre cosas que siempre hago después de instalar WordPress. Y esto es verdad que también lo suelo hacer, pero no lo puse, porque se me olvidó ponerlo. Sabéis que WordPress tiene un editor interno de plugins, de temas, etcétera, etcétera. Incluso si tenéis instalado el plugin de Joas, también tiene un editor del archivo wp-confi, perdona, robots.txt y htaccess. Y hay otros plugins que te instalan editores de todo. Bien, con esta simple línea desaparecemos todos esos editores. ¿Por qué no se debe tener nunca? Primero, es un mal editor, no tiene botón de deshacer, que es un básico. Yo no sé vosotros, pero yo, un editor sin botón de deshacer, descartado por defecto. Prefiero el del panel del hosting o un editor que tengáis vosotros en local o lo que sea. Pero, solo por eso, es funcional. Yo, cada vez que le meten, hace pocas versiones, le metieron los colorines y tal en el editor y dije, ¿para qué? Para mí lo podían quitar directamente porque, obligatorio, jamás editéis nada desde dentro de WordPress. O sea, es la antesala del desastre. De hecho, os avisa. O sea, a veces, de verdad que nos ponemos como tontos, ¿no? O sea, tú entras al editor, no lo uses. Esto es para qué lo pones, ¿no? ¿No habéis caído nunca en ese detalle? Somos un poco incongruentes a veces, ¿no? Usa el personalizador para el CSS. Esto es peligro mortal. Entonces, ¿para qué lo ponemos? ¿Para que alguien escale permisos de usuario y te edite los archivos del sistema? Yo, sinceramente, hay cosas que nos falta un hervor a veces a los que estamos en el resto de WordPress. Se soluciona con esto, ¿vale? Le metéis esto en el config, meterlo siempre en todas las instalaciones y deshabilitáis el editor. Porque es innecesario y peligroso. Un punto más adelante, sobre todo para instalaciones de clientes, a mí me gusta mucho hacer meter esta constante. Con esta constante, ¿qué es lo que hacéis? Inhabilitar para alguien que tenga acceso a la administración completa, el que pueda instalar plugins, borrar plugins, borrar temas, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando administro una web a un cliente, se la administro yo. Entonces, si tú me has cedido la administración, me la has cedido. Tú ya no tienes perfil de administrador. Pero todos sabéis, si os dedicáis a esto de Internet y de hacer webs, que muchas veces el cliente se empeña. No, no, pero es que yo quiero hacer más cosas y quiero ver cosas. Vale, tú vas a ver todo, pero no vas a poder hacer nada. Una manera de que vea todo y no haga nada, por ejemplo, es esto. Por lo menos, si le has personalizado un plugin, que no te lo borre, que no te lo desactive, ese tipo de cosas. De esta manera bloqueamos el que pueda hacer algo con los archivos instalados. Debería ser casi obligatorio en todas las instalaciones que no manejáis vosotros. Incluso en las que manejáis vosotros. Porque ¿quién de aquí administra él mismo su propia web o blog en el que escribe? Mucha gente, ¿verdad? ¿Cuántos de estos mismos entramos a diario con el perfil de editor que nos hemos creado? Ni siquiera yo. Es muy mala costumbre. Nuevamente deberíamos tener dos perfiles. Uno para editar contenidos, que llegas a ver hasta las páginas, pero no ves ajustes. Y otro que es para administrar. ¿Y administrar qué es? Cambiar ajustes. ¿Cada cuánto cambiamos ajustes de la web? Nuevamente cuando instalamos y alguna vez más, ¿no? ¿Cada cuánto instalamos plugin? ¿Estamos todos el día ahí porque no tenemos otra cosa que hacer? No. ¿Cuándo los actualizamos? ¿En cuanto lo vemos que nos pone nervioso que ver ahí el cacharrito? Sí. Pues para evitaros nervios y estrés es mejor ni verlo. Entrar a diario con un perfil de editor y llegáis un día a la semana, un día cada 15 días, un día al mes, entráis con el perfil de administrador y ese día administráis. Si hay que instalar algo, lo instaláis. Si hay que actualizar algo, lo actualizáis previa copia y comprobación de que eso funciona. Pensad que son dos perfiles totalmente distintos. Y trabajar de ello. Lo otro es estar estresado sin necesidad y cometer errores por precipitación sin necesidad porque nos hemos puesto el sombrero de editor en vez de ponernos el sombrero de administrador, que es lo que teníamos que haber hecho. Es un consejo que lo doy. Yo sé que no lo vais a seguir ninguno, pero no lo sigo ni yo. Ya lo he dicho yo. Bueno, de seguridad alguna cosa más que podemos hacer. Sabéis que las carpetas y archivos de WordPress tienen que tener unos permisos por defecto que se considera que son los seguros y al mismo tiempo flexibles a nivel practicables para que todo funcione. Entonces, si, por ejemplo, no nos manejamos bien con el panel de nuestro hosting, también hay un par de constantes donde podemos forzar los permisos de los archivos y carpetas que deberían ser, nuevamente, para directorios 755 y para archivos 644. Lo podemos hacer desde el wp-config. No os lo recomiendo, pero que sepáis que se puede hacer como medida de urgencia, por decirlo de alguna manera. Luego os diré algún truquillo más de estos con los permisos. Vale. Y luego, seguramente sabréis todos, pero nunca lo habéis hecho, y fijaros que esto es de las cosas más fáciles y que más seguridad dan a un WordPress, que se pueden cambiar de carpeta donde tenemos las cosas. En este caso, la carpeta de los contenidos. Si yo sé, si yo miro el código para saber si una web es WordPress, por mucho que me lo camuflen, casi siempre los pillas, porque la imagen está en wp-content, barra no sé qué, barra no sé cuánto, etc. Los pillas siempre por ahí. Pero que los pillen ya no obtener nada, yo soy muy curioso. Lo malo es que los hackers también saben por dónde tirar. Y si te encuentran un JS ahí, pueden planificar una inyección a ese JS. Entonces, una medida muy buena de seguridad es cambiar el directorio a otra cosa que os inventéis. Y es súper fácil de hacer. Solo tenéis que mover los contenidos y luego meter estas líneas. Lo mismo podéis hacer... Espera, que no sale. Para el directorio de plugins, si solamente queréis hacerlo con el directorio de plugins, o que lo vayáis a hacer con todo, o también para la carpeta, por ejemplo, de archivos subidos. También lo podéis cambiar. Es súper fácil. Solo tenéis que mover los archivos y meter esta constante. No tiene más misterio. De cosas de optimización. No tengo reloj, no me he dado cuenta. ¿Alguien lleva la hora? Vale, muy bien. No sé a qué hora tengo que estar aquí, con lo cual me da lo mismo haber preguntado. ¿El pato me lo dice? Ah, me lo dices tú. Va, perfecto. Vamos bien. Bien. A nivel de optimización. Bien. Esto, ¿lo habéis visto alguna vez en el config vuestro? Esto de definir la constante de la caché. ¿Os suena que lo habéis visto alguna vez? ¿Os suena que lo hayáis hecho vosotros? ¿A que no? A que la mayoría de las veces ni estaba inicialmente en el config, ni lo habéis hecho vosotros. ¿Quién hace esto? Normalmente esto lo hacen los plugins de caché. ¿Vale? Pues si no sabéis, WordPress tiene una caché. Aquí debería dar paso a doctor caché, Fernando Puente, pero me va a permitir esta pequeña licencia. ¿Vale? Con permiso. WordPress tiene una caché de objetos. Entonces, los plugins de caché, normalmente lo que hacen es, cuando tú lo instalas, lo primero que hacen es tomar posesión, por decirlo de alguna manera, de esa caché de WordPress. ¿Vale? Desactivan la que trae por defecto y te crean la suya propia en un archivito que os encontraréis también por arte de magia, en la carpeta de content, que se llama advanced-caché.php, que también aparece por arte de magia. Que cuando desinstaláis el plugin de caché, dices, ¿esto quién lo ha metido? Esto me han hackeado seguro. No, eso hacen. Lo que hacen es trabajar sobre ese archivo de caché y otros para cachear vuestros contenidos. Es imprescindible para esos plugins que esté eso ahí. O sea, que si mañana llegáis, os lo encontráis y hay un plugin de caché, no borréis esto porque deja de funcionar el plugin de caché. No hace nada. ¿Vale? No lo cambiéis. O dice, mira, lo pongo el false, que me ha dicho Fernando que poniendo el true, el false, lo desactivo, pues ya está apañado. No. Opa, que me quito el plugin de caché y con la caché de objetos de WordPress vale. No. La caché de objetos de WordPress no vale, pero eso ya es para otra charla que nos dará otro año doctor caché. ¿Vale? Bueno, más cositas. Voy a pasarle un poco. Concatenar y concatenar. Forzar GCI y demás. Esto, si más o menos entendéis un poquillo inglés, veréis que aquí estamos hablando de comprimir CSS, comprimir scripts, forzar GCI, concatenar scripts. Estas son todas opciones de optimización que podemos hacer desde WordPress. A ver, yo tengo un problema cuando digo estas cosas o cuando escribo en el blog. Es que hay mucha gente que dice ah, me la apunto y lo aplico. Evitarlo. O sea, no podemos tener activas estas directivas y al mismo tiempo estar utilizando un plugin de autooptimización y al mismo tiempo meter códigos en el Function para comprimir CSS y ese tipo de cosas. Cada paso siempre hay que darlo una línea una vez y se prueba, y se prueba, y se prueba y a los dos o tres días, en mi opinión, de eso estábamos hablando, había varias opiniones al respecto antes, mi opinión, hasta los dos o tres días ya comprueba si de verdad ha servido para algo. Siempre que hagáis cosas de optimizaciones hay que probar si de verdad hemos optimizado. No es hacer un test AB como ha hecho Pablo Moratinos esta mañana, es un test A, nada más. ¿Funciona o no? ¿Vale? No funciona así, funciona de otra manera. O sea, no probéis, voy a meter tres a ver cuál funciona. No, no te vas a enterar de nada. Cuando metáis cosas de estas optimizaciones por probar siempre una sola vez. No digáis, ah, mira, pues cojo esto, copia-pego, como os van a mandar el PDF a la organización, copia-pego y lo meto ya a capón. No lo hagáis tampoco porque seguramente las comillas os van a petar el config, ¿vale? O sea, cuida con estas cosas. Pero podemos optimizar, por lo menos probar optimizaciones. Bueno, y lo mismo podemos hacer para los límites de memoria. Hay límites de memoria que suelen venir definidos por la configuración de PHP de nuestro servidor, normalmente ese famoso archivo php.ini, y por el mismo hosting. Dependiendo de la configuración del hosting, de cómo lo capa o lo tengan esto, y del mismo PHP, podemos forzar que WordPress supere esos límites de memoria preestablecidos para, por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando estamos importando contenido, hay veces que se queda fuera de memoria exhausta, de memoria. ¿Por qué? Porque está demasiado tiempo, no tiene memoria suficiente que puede ocupar para una sola tarea. Podemos forzar un poco estos límites definiendo esta constante de controlar los límites de memoria y los límites máximos de memoria. ¿Alguna cosilla más? Esto sí, hacerlo siempre, sin miedo, sin dolor. Esto hace dos cosas buenas. Uno, estás quitando dos consultas a la base de datos. Si conocéis un poco la secuencia de carga de WordPress, de lo primero que mira es el config. Entonces, si aquí ya le digo dónde está el WPJON y dónde está la URL del sitio y la URL de WordPress, esos ajustes que tenemos en los ajustes generales, ya no lo consulta a partir de ahí. No lo consulta en la cabecera del tema, no lo consulta en ningún lado. Con lo cual, estamos optimizando, estamos reduciendo dos peticiones a la base de datos de lo que se muestra en el navegador. Esa es optimización de cara al navegador, de cara a Google. Y segundo que hacemos bueno es por evitar que alguien toquete precisamente esos ajustes. Cuando marcamos esto desde el config, los ajustes esos que hay en ajustes generales de cambia la dirección del sitio, la dirección de WordPress, ya no los podemos cambiar, se quedan inhabilitados totalmente, se quedan en gris. Yo, de hecho, a todos mis clientes se los pongo siempre, porque no toquen. O sea, el post estrella de ayuda a WordPress es he roto WordPress cambiando la URL. O sea, el post estrella de todos los tiempos. Es el que más comentarios tiene de todos. Y es por esto, porque mucha gente dice ah, pues es que me gusta más con HTTPS. Que me han dicho que tiene que ser HTTPS y van y lo cambian. Peta. Lo prefiero con tres W, que queda más molón le ponen las tres W. O es que no me gusta el dominio, le voy a poner otro. Súper común. Oye, es que este dominio no me gusta. Ah, pues lo voy a cambiar. Voy a poner otro dominio, voy a poner .es. O sea, pasa muchísimo. La gente, en general, es muy desconocedora de Internet, de dónde se hacen cada cosa. Por eso es muy importante educar a la gente en dónde se hacen las cosas. Pues con esto evitamos el que se equivoquen y rompan su propia web. Y luego, por ejemplo, también podemos definir rutas para que no las consulten luego a través del tema. Todo esto está antes de empezar a cargar el navegador. Acordaros. ¿Vale? Todo esto mejora que reducimos peticiones una vez que entra el navegador. Optimizamos realmente la carga de nuestro sitio web. Podemos decirle dónde está la hoja de estilos del tema. Podemos decirle también, a ver si sale, las revisiones de las entradas. Sabéis que WordPress guarda ad infinitum las revisiones de las entradas que hagamos y esto ocupa espacio en la base de datos. Yo soy muy talibán de la base de datos. La base de datos es una de las cosas que se consulta y como he sido usuario de Windows muchos años, pues yo he comprobado que los discos duros cuando están muy llenos se tarda más en leerlos y nosotros, nuestra web está en el disco duro. Entonces, las bases de datos cuanto más grandes son, más se tardan en encontrar las cosas que tienen. Entonces, la base de datos es algo que tenemos que tener austero, tenemos que ser minimalistas con la base de datos. Entonces, si normalmente nosotros nunca revisamos las revisiones de entrada, no las usamos nunca, le ponéis false, hacer puñetas. No se guardan. Y si no, de momento, pues le ponéis a dos o a tres como máximo, que es lo máximo que solemos mirar que puse yo hace un rato, que puse yo hace un rato. Oye, que lo use mucho para adelante, pero la mayoría de la gente yo he descubierto que no utiliza las revisiones de entradas. Es una utilidad de WordPress que prácticamente casi nadie aprovecha. Con lo cual, lo podemos o controlar para que no se almacenen excesivamente la base de datos o si no lo usamos lo ponemos en falso y ya no te las guardas. Con lo cual, estamos haciendo una limpieza de base de datos. También podemos controlar la papelera. La papelera podemos reducirle directamente los días en los que tardan en reducir, por defecto son 15, si no recuerdo mal, lo podemos reducir a 7. Y todo eso para que no estaba almacenando. Oye, si yo, por ejemplo, sé que todo lo que entra a las páginas que manda la papelera es porque los quiero borrar y me va a costar hacer otros dos clips para pasarme a la papelera y darle a vaciar papelera, yo que soy un tío ahorrador de clips que no te cuento, pues yo directamente lo tengo puesto a cero. Digo a uno. Como mucho lo dejo un día y hacer puñetas. Pues no quiero que me guarde cosas en la papelera. Y luego podemos reparar la base de datos desde, no desde siempre, pero hace muchas versiones, simplemente añadiendo esta línea al config podemos reparar la base de datos de WordPress sin necesidad de ir a nuestro hosting. Simplemente metemos esto, a continuación accedemos a esta ruta, nos sale esa pantalla y de ahí ponemos reparar o reparar y optimizar la base de datos. Luego hay que volver al config y o quitamos esa línea o la ponemos en falso. Porque si no, cualquiera puede entrar a optimizaros la base de datos que tampoco me parece un riesgo malísimo. Yo siempre se recomienda que se quite, pero yo digo, ¿para qué? Estoy por poner un botón arriba de ayuda de WordPress para que cada vez que entréis me optimicéis la base de datos. Es que yo las cosas las he leído y si alguien me sabe decir por qué se dice que esto es un riesgo de seguridad dejarlo, que me lo explique luego porque yo no lo entiendo. A mí me parece estupendo. ¿Vale? Bueno, y algunas curiosidades para ir terminando ¿vale? De que podemos hacer en el config. Sabéis que, por ejemplo, WordPress tiene la mala costumbre. Nosotros cuando instalamos un WordPress aparece de repente con tres temas por defecto ¿no? un plugin de ejemplo y un troyano. ¿Lo conocéis, no? Se llama XMED. Es un troyano que nos meten ahí que para usarlo hay que registrarse no sé dónde. Es una cosa muy rara. Si queréis, yo normalmente llego y lo borro porque no quiero troyanos y ni plugins de ejemplo que ya me lo sé hacer. Si no queréis que WordPress se empeñe en reinstalaros esas cosas por defecto en actualizaciones mayores le podéis meter esta línea y ya no busca ver si os falta el troyano o si os falta lo otro ya no te lo vuelvo a instalar. Una curiosidad. Otra curiosidad es lo que os decía antes cuando no sepáis el host de la base de datos y sabéis que no es localhost y tarda en daros vuestro hosting porque no encontráis dónde pedirlo o lo que sea podéis probar a sustituir donde definíamos el dbhost por este valor y con este valor lo que hace WordPress es intentar encontrar el host de la base de datos y resolverlo e intentar conectarse con él. No va a funcionar siempre pero en algunas ocasiones funciona y nos evita tener que esperar a que nos conteste el de la empresa de hosting que no nos daba el localhost. Otra curiosidad es que existe una papelera para los medios normalmente sabéis que los medios pone eliminar completamente podemos tener papelera también para los medios simplemente activamos esto y a partir de ese momento el botón se convierte en enviar a la papelera como haríamos con entradas y con páginas si sois de los que manejáis mucho archivo de medios os puede ser útil. ¿Alguna cosa más? Ya con esto vamos terminando ShortInit también este lo he usado muy pocas veces esto es una de las cosas viejunas que hay en WordPress siempre ha existido y siempre existe y yo creo que siempre existirá y que ha renovado su está de renovada actualidad ¿Por qué? Porque esto lo que hace es cargarte una versión mínima de WordPress no sé si se ve muy bien aquí ¿Vale? ¿Veis dónde está el botón amarillo ese del ShortInit? Entonces si le damos a el Yes ya deja de cargar todo lo que había por detrás lo que hace este cargo es una versión mínima de WordPress con solo la funcionalidad básica Esto nos planteábamos antiguamente ¿Para qué sirve? Para nada porque queremos el WordPress con todo lo que nos da pero a día de hoy que se habla tanto de esto de los Headless CMS con la integración entre aplicaciones se habla tanto de la red API de WordPress que nos podemos conectar para utilizar un frontend creado con otro sistema y servirle lo básico de WordPress se está volviendo a utilizar el ShortInit precisamente para ofrecer en este tipo de instalaciones especiales una versión muy reducida de WordPress y a partir de ahí ya cargarle todo lo demás con el otro framework que utilicemos de Javascript o de lo que sea con lo cual es posible que os empecéis a encontrar esto del ShortInit incluso que sea interesante utilizarlo a partir de ahora y bueno una curiosidad que mucha gente no sabe es que WordPress cuando editamos una imagen con el mini editor ese que tiene WordPress para recortar las fotos y tal te guarda el original y te guarda la copia si queréis que ya nos guarde el original si le metéis esto solamente os va a guardar la que habéis editado y todas sus copias yo creo que ya me queda muy poquito ya nos vamos yendo el intervalo de autoguardar del editor también lo podemos cambiar ¿vale? esto es una regla problemas sin tener necesidad de cambiar nada más solamente añadiendo esta constante ¿os ha pasado alguna vez que programáis entradas y no salen? ¿alguna vez os habrá pasado? después de migraciones suele pasar mucho a veces simplemente con esta constante se soluciona el problema solo porque lo que intenta WordPress es usar un crono alterno que lo que hace es volver a intentar forzar la máquina y que salgan las entradas y como extra acordaos siempre de proteger wp-config con estas líneas en el archivo htaccess proteges el archivo para que nadie tenga acceso a él y luego además a ver si sale lo más fácil es moverlo al directorio superior funciona igual WordPress le da lo mismo os he dicho antes que estaba normalmente en el directorio raíz pero WordPress también sabe funcionar si en vez de estar en el directorio instalación está en el superior por encima de HTTP DOX en el directorio que contenga HTTP DOX o V3W o como se llame si simplemente le movéis encima funciona WordPress exactamente igual no hay que decirle nada mucha gente no lo sabe pero es magia potagia y WordPress sabe funcionar también así y muy importante cambiarle siempre los permisos en los paneles del editor tenéis unos botones para cambiar permisos y mientras no lo estéis editando vosotros como ya no vais a usar el editor de interno de WordPress cambiarle los permisos yo suelo cambiarles casi siempre a 444 que es donde solamente se puede leer el archivo y nadie puede editarlo nadie puede escribirlo etcétera es un archivo muy sensible por todo lo que os he contado que es importante que no dejéis para que nadie pueda escribir con inyecciones internas de códigos ni nada y para aprender más pues bueno pues os dejo sobre todo el archivo principal del codex de WordPress.org de cómo editar el config y un par de posts míos y esto es una página que te genera archivos es un generador de archivos otro ya lo comentamos de una compi que anda por aquí que hizo su primer plugin ¿quién es? ¿dónde estás? ¡ahí está! hizo su primer plugin en el contributor de ahí con esta página puedes generar archivos vwconfig custom post types y un montón de cosas en esa URL os he dejado un snippet donde vienen todas estas modificaciones que os he puesto os he propuesto para el wp-config para que enredéis con ellas y nada más para todo lo demás constantemente en este caso pues me soléis tener en ayuda WordPress y todo lo que os ha contado antes Fernando Serer y nada más muchas gracias por aguantar un fuerte aplauso muchas gracias Fernando pasamos ahora al turno de preguntas tenemos cinco minutitos hasta la hora del descanso Fernando andará por ahí también entonces os pido una cosa vamos a ser breves en las preguntas concretemos ¿vale? no hace falta que le digáis lo bien que ha hecho la presentación que lo ha hecho genial lo que queréis saber y la pregunta venga el primero si los debates los tenemos luego exacto gracias ahora preguntas ¿la gente quiere merendar? ahí hay una pregunta por ahí si es que habéis sido muy aplicados habéis venido todos con toda la lección aprendida con lo cual habéis aprobado todos vamos muy buenas tardes hola te llamas en relación a la constante que limitaba el número de revisiones en la entrada si si la limito o la desactivo las revisiones se borran no, no, no lo que no te crea nuevas no genera más no genera más pero todo lo que tengas creado antes no te lo borra no, no, no eso se queda eso hay que ir a piñón nuevamente la base de datos siempre sueles empezar por limpiar los archivos obsoletos los transitorios los transients de esos famosos y luego lo peor que siempre es lo que terminamos bueno, lo primero que nos solemos eliminar son las tablas enteras de plugins que hemos tenido instalados y cosas de estas pero lo más importante siempre y que lo que siempre nos cuesta más meternos es con la tabla options que la tabla options ahí todo le mete mierda ahí para llenarla suele ser un monstruo enorme de tabla y muchas veces cuesta mucho adivinar que es lo que puedes borrar y no que es estar la puñeta de la base de datos por eso hay que intentar ser muy minimalista en dejar que nos metan cosas en la base de datos porque hay plugins que se identifican muy bien pero por ejemplo si habéis tenido instalado el plugin Joas desde hace años pues tenéis tablas que se llaman Joas tablas que se llaman WordPress SEO tablas que se llaman SEO porque ha ido cambiando como ya llamaban las tablas a lo largo de los años entonces se los monta un mar en Agnum y dices ¿y cuál borro? se parecen mucho pero no borro ninguna por si se rompe algo pero no esto no lo hace no lo hace desgraciadamente había otra pregunta por ahí no sé quién ha dicho tú mismo date la voz muy buenas sobre el tema de la línea que permitía al administrador no dejar editarle eso se hace en el config claro cualquier perfil de administrador no va a poder editar aunque tengas varios nadie si yo quiero volver a editar tengo que borrar la línea de config.p3 claro ahí solamente va a poder editar el que antes tenga que entrar a editar el archivo wp-config entonces si ya puedes editar el archivo wp-config ya edita el otro que tengas que editar no vaya a ser me voy a habilitar el editor de interno de wordpress para entrar en wordpress joder que ya estás en el cepan el macho edítalo desde ahí que es mucho más seguro y tiene botón de deshacer ¿no? era por ahí pues si había buena manera de que ciertos administradores sí que pudieran editar y otros administradores no pudieran editar porque te fíen más de ellos si algo es inseguro es inseguro para todos el problema no está en de quién te fíes o por eso el problema está el que normalmente las vulnerabilidades que se han encontrado más habituales en wordpress y que se machacan más es conseguir entrar como usuario en un sitio y escalar permisos hacia arriba entonces por lo menos el que escale permisos dentro de ese entorno que es la administración de wordpress que no pueda editar archivos que eso es el acceso a archivos o sea, normalmente un hacker intenta tiene varias vías de entrar puede entrar por inyecciones SQL por curl puede entrar por escalando permisos entrando como usuario en administración y utilizando alguna vulnerabilidad conocida entrar por el sistema de archivos entrar atacando a la base de datos hay muchas maneras de entrar por lo menos si entra por la parte del login que sería una de las canales que directamente no le estés dando acceso a otro canal que sería la edición de archivos es que es un poco incongruente que puedas editar archivos físicos desde una interfaz de admin web y eso es lo que yo digo que no debería estar nunca jamás ahí porque es como desde fuera de la casa permitirle apagar la televisión ¿vale? pues no que entre por el tejado y ya si rompe apaga la televisión bien pero por lo menos no le des el mando estando fuera de la casa eso es un poco el sistema que yo sepa no hay manera de diferenciar este sí, este no pero nunca lo recomendaría a nadie ni a ti mismo ¿vale? o sea si te has acostumbrado desacostúmbrate claro ¿alguna preguntilla más? sí ah, gracias eh un menudo repaso gracias cuando has comentado el tema de los permisos del fichero del WP confeja pasamos a 444 eso seguramente luego genera algún problema con plugins de caché que instales a posteriori migraciones claro a ver esto lo haces cuando ya sabes que no hay nada de editar yo por ejemplo el otro día en el artículo este que dice de lo de que hago después de instalar Wordpress yo contaba también un poco la secuencia pues la secuencia es importante entonces por ejemplo el plugin de seguridad yo casi siempre lo instalo lo último las medidas de seguridad siempre las pongo la última porque si no hay cosas que no se conectan por ejemplo si conectas un Jetpack y antes has instalado el plugin de seguridad y has inhabilitado la red SAPI y el XML RPC de repente el Jetpack no se conecta y sin embargo no necesita conectarse siempre que es muy curioso si queréis conectar Jetpack y yo leís por ahí que hay que deshabilitar el XML RPC y decir bueno pues entonces tengo que tener habilitado el XML RPC pues no lo que tenéis que hacer es en la secuencia de primero conecto Jetpack y luego desactivo el XML RPC y pues tenéis un WordPress seguro con Jetpack pues esto es la secuencia el JOS por ejemplo igual no va a poder hacer ciertas cosas porque también te mete cosas en HT Access si haces rebrides y cosas de esas que también habría que proteger en HT Access luego hay que intentar ver a ver qué permites y a quién permites y las ediciones pues sí claro si instala primero el plugin de caché y luego ya le metes lo que le cambia los permisos además te suelen avisar los plugins siempre te avisan no hemos podido hacer no sé qué incluso WordPress cuando no tiene permisos para editar el HT Access te avisa te dice copia esto y pégalo manualmente y no sé si hay más preguntas o ya no hay más preguntas o no hay tiempo son las 5 ya una pregunta última antes os he dicho que si fuerais breves ahora se lo diré a Fernando no te enrolles tanto en las respuestas tío que lo hagas más corto si hay alguna pregunta más y así nos vamos a merendar ¿alguna pregunta? vale pues nada la gente bueno un fuerte aplauso muchas gracias Fernando no hay idea 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 tranquilo no hay idea no hay idea no hay idea no hay idea que lo hagas más corto Gracias por ver el video.